Yo, Guille Kruger, el salme, cuarto de tres, traffic hardcore, pureza como costumbre Los reales, pura verdad, los de sangre, trase de 21 gramos, THC, los demás que les de Perdóname por haber da la cara y no dejar que te la rompan Perdóname por haber estado ahí hasta el final, perdóname por luchar por lo que tengo Perdóname si se separa y no llores y me lo guarde pa' adentro Perdóname por ir al cuello como un pitbull, perdóname porque era un niño y no sabía de qué iba el trollo Perdóname porque se quedé con un folio, pa' mi hermano cuando crezcas, no cometas mis fallos Perdóname hasta la muerte por mi madre, son los reales, los de sangre Si vatos como el Cuiui venden a sus compadres, ahora se ven solos, su piba y sin nadie Yeah, esta vida te golpea, hay mucho hijoputa que no aguanta esta pelea Perdóname por no confiar en el sistema, por no ir a votar, ni creerme tus mentiras Perdóname por la rabia que os tengo, la escupo en un texto y me quema el cuaderno Perdóname por no haber dudado y haber llorado solo, por compartir mi amor y tratarte como un hermano Perdóname por ser tu compi, por confiar en ti, por haberte dado la mano el día en que te conocí Perdóname mi bondad, perdóname mi verdad, perdóname por haber perdonado tu falsedad Perdóname mi insistencia por salir a flote, por intentar hacerte formar parte de este guateche Perdóname, perdóname tu Dios, por no creer en esos curas que violan a niños Perdóname, perdona estos doce años fuertes, perdóname mis doce siguientes Perdóname por admitir mis fallos, por vigilar tu cuello, por mantener mi rollo Perdóname por tratarte como a mi family, por dar mi brazo a torcer por ti Perdóname por ser fiel a mis MCs y que el gobierno nos perdone por la crisis Que me perdonen por el paro y por el déficit empresarial, por la reunión de mis sinapsis Que me perdonen por salir del lodo, por no reírme solo, por aprender de todo Perdóname por ser de la diligencia, por hacer esto al revés y nunca pediros las gracias Perdóname por cumplir los 21 jueves, por beber donde tú bebes, por haber hecho las paces Perdóname por hacer esto al revés, por sentir amor a veces, e intentar sacar más dieces Perdóname por descubrir esto a los 12, por haber robado CDs para escuchar a CPV Perdóname por haberte dado abrazos para lo bueno y para lo malo, perdóname que ahí estuve Perdóname por haber visto llorar a chavales en un campo mientras se incendiaba el dietar Perdóname por no haber dejado escapar la oportunidad que me brindaba grabar la maqueta Perdóname si he sabido perdonar y he dejado que te fuera sin antes buscar pelea Perdóname que no sea un gallo de corral, por haber sido leal y apoyar a mi familia Perdona, sé que es difícil decirlo, el orgullo me lo trago en cada letra del perdón Muchas dichas por compasión, pocas veces sales solo y menos de corazón Perdóname por haber sido tu amigo, por haberte dado todo sin recibir nada a cambio Perdóname por no creerme tus mentiras, preferís ser uno más, a triunfar como un cualquiera Perdóname por mostrar letras al mundo, por sufrir al ver dormir en un cajero a vagabundos Perdóname si pensabas diferente, que el rap eran billetes, coches, pibas y diamantes Perdóname y déjame subir al cielo, allá arriba te perdonan por lo malo y aquí todo es bueno Perdóname Javi, perdona Salme, por haber formado traffic jugando en nuestro terreno Trafujar con 2012, más viecas, los reales Ale, 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 ale Entrae en el camino Gracias por ver el video.